... Estamos en Salobreña, el pueblo natal de la escritora Esther Lópezaro... ...quien nos presenta su nueva novela Nirvana. En ella cuenta la historia de Javier, un joven de 30 años... ...que vive en un mundo interdimensional... ...atrapado por energías que lo arrastran por el espacio y el tiempo. Javier es uno de los personajes que aparecen en su anterior trabajo, Samsara... ...ya que como nos cuenta su autora, esta novela... ...viene a ser una continuación de la misma. Una novela con dos principios y un final... ...en la que esconde algo más que una aventura literaria... ...una filosofía de vida y compromiso con el hombre futuro. No podemos hablar de Nirvana sin empezar a hablar de historia de Samsara. La historia de Samsara se empezó a gestar en el 2007... ...después de la publicación de La flor de piel... ...y pretendía ser como una idea original de cómo se podía leer... ...en este formato, en un formato donde tú pudieras elegir. Era un poco un tema filosófico sobre si existe el libre albedrío... ...cómo influencia nuestras decisiones en el destino... ...como Schopenhauer, un poco así que me gusta el tema de la filosofía. Y cómo la neurociencia nos dice que independientemente de la opinión que nosotros creamos... ...nuestro cerebro, siete segundos antes, ya ha tomado la decisión por nosotros. Coge millones de megabytes de información sobre la portada... ...y te va a definir con tus propias experiencias y tus propias memorias... ...qué personalidad y qué gusto tienes tú. De hecho hicimos un pequeño experimento en una página de Facebook... ...preguntándole a todos los lectores por dónde habían empezado... ...y cuál le había gustado más, y el 99,9% era por la parte que habían empezado... ...o sea que el cerebro te hace todo ese procesamiento de ideas. Bueno, Historia de San Sara cuenta dos historias... ...que es la historia de San y la historia de Sara... ...que pese a lo que muchos piensan, no hay una Sara ni hay un San... ...es un poco simbólico, ¿no? Sara en este caso representaría a la Eva mitocondrial... ...como el hombre procede de África... ...nacimos de una población de más o menos 20.000 mujeres... ...en el Valle del Riz... ...y cómo desde ahí la humanidad, el Homo Sapiens Sapiens... ...se ha ido transportando a lo largo de Europa... ...hacia el Norte, hacia Australia... ...y la última oleada precisamente hacia África... ...o sea, es la última oleada... ...y cómo ese ADN se ha ido mezclando... ...a lo largo de todo ese pasaje... ...con otros pueblos, se han ido mezclando... ...hasta llegar a la diversidad que hay ahora, ¿no?... ...y esto rompería un poco... ...pues esa idea de racismo que tenemos... ...de qué somos, de dónde venimos... ...realmente somos todos hermanos de una misma madre tierra... ...transcurre la historia... ...en la ciudad, en un poblado de las Cusitas... ...eso también un poco reivindicando... ...la cultura de cada pueblo... ...que ha llegado a Europa... ...y le ha cambiado el nombre, ha dicho, sois novios, ¿no?... ...pero ellos se denominaban, se autodenominaban Cusitas... ...el pueblo Cusitas... ...que son los antiguos faraones negros de Egipto... ...que gobernaron durante más de 300 años... ...en Egipto... ...y transcurre el tiempo, la Ardea de Calla... ...vamos a tener a Chen, un hechicero mayor... ...que es el encargado de todo... ...lo que es la parte espiritual, mamadón... ...que es la parte hechicera femenina... ...más arraigada con las plantas, la medicina, la curación... ...y justamente cuando llega la época de la iniciación... ...cuando los niños empiezan a cumplir los 11, 12 años... ...pues se le hace un tránsito... ...para pasar de niños a mayores, ¿no?... ...y justamente haciendo ese ritual de transición... ...con los niños y con las chicas de la Ardea... ...llega un comerciante de esclavos... ...y rapta a todas las vírgenes del pueblo Cusitas... ...de la Ardea de Calla... ...matando prácticamente... ...a la mayoría de la población, ¿no?... ...ahí vamos a ver también... ...cuál fue otro de los procesos... ...de que África se despoblara... ...y se llevara a más de un millón 700 mil personas... ...que se llevaron a América, ¿no?... ...para trabajar en las nuevas plantaciones de algodón... ...de caña de azúcar... ...en fin, de todo lo que era el negocio de allí... ...y la otra historia... ...que es la historia de San... ...sería... ...o sea, si uno era el ADN... ...femenino, la X, nuestro cromosoma X... ...este sería el cromosoma Y... ...la mezcla... ...que se produce por primera vez... ...cuando violan a una de estas chicas vírgenes... ...o abusan de ella en el barco... ...y cómo ese gen se va a ir propagando... ...se va a ir mezclando... ...se va a ir haciendo más grande que es San... ...no hay un San, hay mucho San... ...intencionadamente... ...no es una historia individual... ...sino una historia simbólica, ¿no?... ...que recoge un poquito de esos acontecimientos... ...es una obra para pensar... ...para gente que quiere pensar... ...durante toda la lectura... ...tú te vas a estar preguntando... ...¿qué diablos... ...tiene que ver... ...la historia de Nubia, de los Cusitas... ...con la Cuba actual... ...eh... ...un hombre ya de cuarenta y tantos, cincuenta años... ...eh... ...bueno, que se acaba de quedar viudo... ...bueno, lleva diez años viudo... ...y se enfrenta a ese dolor... ...a través del alcohol... ...empieza a beber... ...porque... ...y pierde un poco la realidad... ...de su vida, se sume... ...se asume en un momento de dolor... ...o sea, como el sufrir... ...el dolor es inevitable... ...pero el sufrimiento es opcional... ...pues se queda como anclado en ese sufrimiento... ...reviviendo una y otra vez la tragedia... ...porque se creía el hombre más feliz del mundo... ...con una vida estable... ...con la mujer de sus sueños... ...con una vida de abundancia... ...y siendo tan joven... ...ella se suicida... ...y es algo que él no puede comprender, ¿no?... ...y se le aparece por las noches... ...el fantasma de su mujer... ...y ella intenta... ...eh... ...vivir solamente para ese momento nocturno... ...donde vuelve... ...a tener contacto... ...con Isabel... ...pero... ...hay una mujer... ...que es la tía Milagros... ...que es la que cuida de la casa... ...cuida de él, lo hace un poco todo... ...y en el momento que ella fallece... ...parece que todo se viene abajo... ...la casa empieza a salirle humedades... ...hongos... ...todo empieza a desplomarse... ...y es cuando él toma conciencia... ...de su propia realidad... ...cómo está dejando que todo su mundo se hunda... ...y ingresa voluntariamente... ...a un sanatorio... ...que es Villa Esperanza... ...donde quiere poner remedio... ...a toda esta situación de caos... ...y de tejadez... ...que ha tomado él... ...como responsable de su vida... ...y allí conoce por otros personajes... ...María, Matilde... ...otros personajes que también están derrotados por la vida... ...que también soportan un trauma... ...un dolor... ...y cada uno con sus miserias... ...y cada uno con su historia... ...pues a partir de ahí... ...claro yo... ...el parto de Historia de Sansara fue muy largo... ...¿no?... ...porque estaba en la política en aquella época... ...había largos periodos que escribía... ...largos periodos que no... ...y de pronto me entró mucha prisa... ...mucha prisa... ...entonces... ...terminé la historia un poco... ...de manera precipitada... ...y varios lectores me decían... ...una segunda parte... ...una segunda parte... ...y sobre todo hago mucho caso a mi hija... ...que es mi mayor crítica... ...y decía... ...esto hay que explicarlo mejor... ...mucha gente no se ha enterado de esa conexión... ...en el medio había una carta de milagro... ...donde conectan ambas historias... ...y ambos personajes... ...pero no todo el mundo supo captar... ...lo intrínseco... ...lo metafísico que había en la historia... ...entonces ahí llega Nirvana... ...para aclararnos... ...pues... ...todos los acontecimientos que ocurren... ...por qué ocurren... ...y qué conexiones hay entre ambas historias... ...ya lo deja bastante claro". En Nirvana el protagonista Javier... ...realiza viajes astrales en bucle... ...a la vida de Xiu y Shen... ...dos jóvenes que viven en la antigua nubia... ...a los que acompaña durante toda su vida... ...sin que éstos puedan verlo... ...un día aparece en Villa Esperanza... ...un lugar donde toma contacto... ...con otras personas que pueden verle y oírle... ...juntos querrán descubrir los misterios del universo... ...la sustancia de la que estamos hechos... ...y la conexión entre ellos... ...en esa búsqueda de la verdad... ...encontrarán el camino que conduce al Nirvana... ...y éste es el nuevo reto de Esther. ...pues como a mí me gusta innovar... ...nunca me gustaron las segundas partes... ...de hecho me resistía a escribir una segunda parte... ...eh... ...me hago como... ...venga vamos a hacer otro reto ¿no?... ...vamos a cogerlo desde un personaje... ...que ni siquiera es secundario... ...que es un figurante que pasa por Villa Esperanza... ...y partiendo de él... ...vamos a reconducir y reinventarnos la historia... ...entonces ahora llegamos a Nirvana... ...que es un chico de Madrid... ...de 30 años... ...un joven... ...diagnosticado de presopagnosia... ...que es la incapacidad de ver los rostros... ...del síndrome de Charbonnet... ...o sea... ...todos los médicos y psiquiatras... ...intentan encasillar... ...lo que le ocurre en su vida... ...a lo que la ciencia conoce ¿no?... ...de la medicina... ...en realidad es lo que hace es viajes astrales... ...y viaja en bucle continuamente a un lugar... ...que para él no simboliza nada... ...que es justamente la aldea de Calla... ...pero como 30 años antes de este acontecimiento... ...que ocurre en la otra novela... ...vamos a ver la historia de amor... ...entre Chain y la hechicera Mamadón... ...cuál es su historia de amor y desamor... ...y el chico va en bucle... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...siempre desde el mismo momento... ...sin que nadie lo vea... ...nadie lo puede oír ni escuchar... ...es puede ver todo pero no sabe... ...qué pinta allí, qué hace allí... ...hasta que un día... ...aparece en Villa Esperanza... ...que ya aparece también en la anterior novela... ...el momento ese de encuentro... ...y no solamente puede verlo Alberto... ...sino que Alberto habla con él... ...entonces siente como... ...un momento de... ...de alegría... ...porque eso le confirma que no está loco... ...que lo que está viendo es real... ...que él también lo pueden ver... ...y lo pueden sentir... ...y se le ocurre que... ...si esa persona existiera en la vida real... ...podría solucionar muchos de sus problemas... ...entonces se embarca... ...en la aventura... ...de descubrir si Alberto... ...y los personajes que ha conocido... ...en Villa Esperanza... ...son reales... ...evidentemente son reales... ...se van a conocer... ...y juntos... ...van a descubrir todo ese entramado... ...de conexiones... ...que hay entre ambas novelas... ...y Nirvana... ...y llegarán un poco a Nirvana... ...una obra literaria de crítica social... ...en la que se irán desgranando... ...diversos conceptos relacionados... ...con la política o la religión... ...aparte de la historia... ...nosotros vamos a tener un compromiso social... ...vamos a hacer una crítica social... ...a las religiones, la política... ...vamos a hablar del amor... ...de los conceptos religiosos... ...de muchos conceptos que se van a ir... ...desilvanando ¿no?... ...a través de la novela ¿no?... ...porque... ...el ser humano ha aprendido... ...desde la ciencia... ...cómo reconocer el mundo ¿no?... ...y nos lo han dicho... ...que tenemos que reconocerlo... ...solo a través de cinco sentidos ¿no?... ...el olfato, la vista... ...el oído, el tacto, el gusto... ...y todo lo que nos parta de ahí... ...de una realidad física... ...no es real... ...pero al ser humano se le ha... ...inhibido... ...de alguna manera... ...otros sentidos... ...que también tenemos... ...que nos permiten tener una... ...percepción ampliada de la realidad... ...que ahora la física cuántica... ...nos está dando muchísimos ejemplos... ...de cuál es esa realidad... ...y... ...tenemos esa carencia ¿no?... ...desconocimiento... ...de hasta dónde podemos llegar... ...como seres humanos... ...dones como no sé... ...la ensoñación... ...los sueños... ...la intuición... ...eh... ...las percepciones extrasensoriales... ...que es lo que tratamos un poco en el libro... ...eh... ...la meditación... ...todas esas imágenes que nos pueden llevar... ...todo ese conocimiento... ...que puede obtener el ser humano... ...incluso la telepatía... ...que... ...eh... ...nadie nos ha enseñado... ...a... ...trabajar con ella... ...o a desarrollarla... ...se han separado... ...se han... ...se han... ...quitado... ...la gente se ha diagnosticado... ...con distintas psiquiatrías... ...y patologías varias... ...pero nunca se ha trabajado sobre ella... ...cuando... ...la realidad... ...de la religión... ...de los gobiernos... ...es que ellos sí trabajan con eso... ...ester, para... ...poder entender nirvana... ...hay que... ...leerse primero... ...sansara... ...o no tiene porqué... ...lo he escrito de tal manera... ...que puedes leerlo perfectamente... ...sin leer historia de samsara... ...pero hombre... ...pienso que se pierde... ...se pierde parte de una... ...quiero decir que una vez que ha leído nirvana... ...ya no va a tener esa intriga... ...cuando lea historia de samsara... ...de qué conexiones hay... ...qué pinta quién con quién... ...porque aquí hace ya la respuesta... ...no a todas esas preguntas... ...nirvana nace un poco con la idea... ...de la gente esta que se pregunta... ...sobre su existencia... ...existe Dios... ...no existe Dios... ...qué somos... ...existe vida tras la muerte... ...y un poco... ...gente que se... ...que se debate sobre todo... ...¿no?... ...porque a veces somos tan cómodos... ...¿no?... ...el ser humano que ha dejado... ...la administración de su vida... ...a los gobiernos... ...la administración de su economía... ...a los bancos... ...la administración de su espiritualidad... ...a las religiones... ...pero nosotros no hacemos responsables... ...¿no?... ...de... ...de nuestra vida... ...en un momento como ahora... ...creo que es importante... ...¿no?... ...cuestionarse todo... ...porque estamos viendo... ...como la sociedad va avanzando... ...hacia... ...bueno, lo que se oye mucho... ...en nuevo orden mundial... ...o pensamiento único... ...¿no?... ...y se están perdiendo... ...como la filosofía... ...se va quitando de los institutos... ...todo el pensamiento crítico... ...se está dejando de lado... ...a favor de una mentalidad única... ...¿no?... ...de hacer pequeños soldados... ...obedientes y sumisos... ...y no de personas críticas... ...que cuestionen todo... ...que duden de todo... ...que sean curiosos... ...yo como antropóloga... ...creo que bueno... ...hay muchas hipótesis... ...de por qué... ...pasamos de primates... ...a homo sapi... ...pero yo pienso... ...que una de las principales... ...fue la curiosidad... ...si... ...porque dicen... ...bueno, el bipedismo... ...¿no?... ...porque empezamos a caminar... ...con dos piernas... ...¿no?... ...la alimentación... ...a base de proteína... ...que aumentó el cerebro y tal... ...pero si... ...no hubiéramos sido curiosos... ...que no hubiéramos querido bajar... ...y no hubiéramos querido experimentar... ...por ejemplo el uso de herramientas... ...una de las hipótesis... ...¿no?... ...si no hubiéramos querido... ...descubrir... ...y entender el mundo que nos rodeaba... ...no hubiéramos llegado a esa abstracción ¿no?... ...dicen que es la simbología... ...lo que nos hace humanos ¿no?... ...el pensamiento... ...de si hay muerte... ...cuando se hacen los primeros entierros... ...y se le depositan flores... ...pero eso requiere de un pensamiento... ...y de una curiosidad... ...por... ...por entender y conocer... ...el mundo que nos rodea... ...y que vivimos... ...¿qué hay de ti... ...de tu vida en tu novela?... ...me encanta esa pregunta... ...porque yo recuerdo mis primeras novelas ¿no?... ...cuando me clasificaban... ...pues mira te pareces a no sé quién... ...te pareces a no sé cuánto... ...y yo recuerdo que ni siquiera la había leído... ...digo ahora me tengo que leer... ...dice... ...García Márquez... ...ahora tengo que leerme algo de... ...porque si había algo de Isabela... ...y tú eres... ...y tu avatar es... ...si Humara es tu avatar... ...y no sé qué eres tú... ...yo decía bueno... ...es que si escribes una novela... ...a la fuerza tienes que hacer todos los personajes... ...hay un poquito de... ...hay pinceladas... ...no eres nadie... ...no eres nadie de ellos... ...no eres ninguno evidentemente... ...porque no es tu vida... ...ni es tu historia... ...pero hay partes de ti... ...en cada uno de ellos... ...y partes de los demás... ...que no te han gustado tampoco... ...que tiene que servir como confrontación... ...entre los personajes ¿no?... ...pero claro... ...claro que hay mucho de tu mundo... ...sobre todo de la crítica social... ...yo soy una friki de los estudios... ...me he pasado... ...me he pasado toda la vida estudiando... ...me encanta la economía... ...la macroeconomía... ...me encanta... ...todo ese mundo... ...y me gusta... ...compartirlo con los demás... ...no desde que se tenga que tener... ...tantas horas como yo estudiando... ...sino... ...de hacerlo fácil ¿no?... ...de silvanarlo... ...de hacer a la gente... ...que entiendan que... ...cómo nos... ...nos condicionan ¿no?... ...a que tengamos una creencia... ...cómo nos manipula la sociedad ¿no?... ...me ayudo en los últimos años... ...he estado cuatro o cinco años estudiando religiones ¿no?... ...para ver... ...y mi descubrimiento es que... ...todas parten de la misma base... ...de los mismos manuscritos antiguos... ...de las tablillas esmeraldas... ...que se encuentran en el mar muerto... ...todas tienen la misma base... ...y todos los profetas tienen el mismo mensaje... ...que Jesús... ...todos hablan de amor... ...compasión, amor, dulzura... ...eh... ...fraternidad... ...igualdad... ...hermandad... ...y me doy cuenta... ...que entonces... ...cómo que si los escritos responden... ...a las mismas condicionantes... ...cómo es que luego en la vida... ...hemos hecho guerras... ...guerras santas... ...que han durado más de cien años... ...guerras en nombre de Dios... ...pues muy simple... ...hay que usar el sentido común... ...que es lo que yo le pido... ...a mis lectores y a la gente... ...si un Dios te pide sangre... ...no es Dios... ...porque que Dios... ...que es Padre Creador... ...no... ...querría matar a sus hijos... ...que es Dios Padre Creador... ...querría ver a sus hijos... ...a sus hijos pobres... ...si la base es el amor... ...todo lo que conduzca... ...a opresión... ...miedo, manipulación... ...violencia y muerte... ...no es palabra de Dios... ...es palabra de hombres... ...y no de cualquiera... ...no de hombres humanos... ...sino hombres desalmados... ...que no tienen armas... ...creemos que en el mundo... ...somos todos buenos... ...pero ahí... ...estamos viendo casos ahora... ...como... ...este caso de Jimeno... ...que ha matado a sus dos niñas... ...y decimos... ...uy... ...ese es un psicópata... ...ese es un psicópata... ...pues hay que darse cuenta... ...que esos psicópatas... ...suponen del 3 al 5% de la población... ...que son personas que solo se quieren a sí mismos... ...que le sienten placer... ...al provocar dolor y daño... ...y que tenemos que ser conscientes... ...de qué significa ser humano... ...y qué significa ser un psicópata narcisista... ...un desalmado sin alma... ...porque esta gente puede llegar a gobernarnos... ...en la política... ...nos pueden llegar a gobernar nuestros pueblos... ...nuestros países... ...las grandes corporaciones... ...las grandes compañías... ...pueden ser nuestros líderes espirituales... ...entonces creo que el hombre tiene que hacerse responsable... ...individualmente... ...de cuáles son las decisiones que toma... ...a lo largo de su vida... ...si alguien le pide violencia... ...respondes con amor... ...con compasión... ...con dulzura... ...nunca entrar en ese conflicto... ...que estamos viendo... ...en los últimos años... ...como algunos partidos políticos... ...se aprovechan de la situación para... ...para... ...además... ...una cosa que cualquier persona que tenga dos dedos de frente... ...es absurda... ...si hay una crisis no va a ser por los negros... ...que vienen con los bolsillos llenos de arena... ...será por los que se llevan... ...el dinero a Suiza y a los paraísos fiscales... ...entonces no hacen que... ...mientras nosotros luchamos entre nosotros... ...por nada... ...ellos yo creo que se lo pasan pipa... ...riéndose de nosotros... ...diciendo pero qué estúpidos son... ...que miran abajo en vez de mirar arriba... ...a ver quién tiene el dinero y dónde se lo han llevado... ...entonces creo que esa es la historia de la humanidad... ...la historia de la humanidad... ...ha sido la historia del engaño... ...la historia de la manipulación... ...ni siquiera conocemos los verdaderos orígenes del hombre... ...ni siquiera conocemos los verdaderos orígenes de la arquitectura... ...creemos que la evolución humana ha sido ascendente ¿no?... ...sin embargo tú viajas a Perú, a Ur... ...a Coyamba y Tambo, a cualquier ciudad... ...y ves que la arquitectura antigua supera con creces... ...de manera exagerada... ...a las posteriores... ...yo tengo fotos que son... ...que es como una representación de la era de la humanidad ¿no?... ...tú ves las primeras estructuras cimientos... ...con una tecnología magnífica... ...la segunda... ...intentando imitar esas primeras... ...las terceras cada vez más precarios... ...más rudimentarios... ...o sea la evolución humana... ...no va en crescento... ...a veces... ...tiene picos ¿no?... ...de la humanidad donde suben y bajan... ...¿por qué?... ...porque todo el conocimiento se ha mantenido de manera esotérica... ...oculta... ...para unos cuantos privilegiados... ...que eran escribas, sacerdotes, gobernantes, reyes... ...y ellos eran los que querían tener el conocimiento... ...y nosotros no han... ...tenido pues como animales de consumo... ...que es lo que nos enseñan consume, consume, obedece... ...la escuela como está diseñada... ...no se desarrolla la creatividad, la imaginación del niño... ...todo lo que es humano ¿no?... ...la obediencia, la repetición, la memorización... ...esos valores... ...que se están perdiendo... ...y que nosotros tenemos que reivindicar... ...como padres, como ciudadanos... ...y como humanos... ...por eso digo... ...que sabes qué significa ser humano... ...y qué conlleva ser humano... ...y no dejarnos manipular... ...por todo un sistema que nos informa... ...y nos da una verdad... ...como cierta... ...que hemos... ...no hemos olvidado de cuestionar... ...no sabemos ya cuestionar. Esther, licenciada en Antropología Social y Cultural... ...es una apasionada del conocimiento en general... ...ha participado en numerosos cursos, seminarios y jornadas... ...formación que le lleva a dominar los temas que trata... ...y a introducirlos en sus novelas. ...sí, yo... ...digamos que la historia es una excusa... ...siempre es la excusa... ...para hablar de lo que a ti te... ...de tu pasión... ...de lo que te... ...te mueve el alma... ...lo que tú quieres compartir con la humanidad ¿no?... ...porque da pena ese discurso... ...ese enfrentamiento de los ciudadanos... ...de la familia unos con otros... ...y a veces... ...ves tú toda la manipulación que hay detrás ¿no?... ...dices... ...cómo nos mantienen siempre ignorantes ¿no?... ...y creo que la cultura es fundamental... ...a la juventud... ...decirle eso que es fundamental... ...sobre todo aprender de la historia... ...las personas que... ...estudian la historia en profundidad... ...van a descubrir... ...que si... ...si vamos a poner un ejemplo reciente... ...hace 50 años... ...pasó lo que pasó en Alemania... ...en los campos de exterminio... ...cómo ha podido evolucionar... ...las mentes maquiavélicas... ...de ciertos personajes... ...entonces... ...irte al pasado... ...te va a hacer entender el presente... ...todo lo que está ocurriendo en el presente". Fruto de su pasión por la escritura... ...nace A Flor de Piel... ...su primera publicación... ...posteriormente... ...Historia de Samsara... ...después... ...Diario de una linfómana... ...y ahora Nirvana. Pues mira... ...me encanta también la pregunta que me ha hecho... ...porque si no se me hubiera olvidado... ...mi primera novela fue A Flor de Piel... ...la escribí con 27 años... ...pero estuvo ahí guardado... ...en un cajón muchos años... ...porque claro... ...daba mucha vergüenza publicar y desnudarte... ...¿no?... ...un poco el alma ¿no?... ...y... ...y con los años te das cuenta que... ...prácticamente estás trabajando sobre los mismos temas... ...se trataba de sobre la muerte... ...el amor... ...la vida... ...era un poco así... ...hay vida después de la muerte... ...han sido como digamos... ...los elementos que a mí me han marcado... ...o me he cuestionado ¿no?... ...desde pequeña... ...desde muy joven... ...y... ...te voy a avanzar un secreto... ...que no lo pensaba contar... ...pero te lo voy a contar... ...que entrelazando un poco... ...como estamos en este universo... ...que dice que somos energía... ...vibración... ...y yo diría que también información ¿no?... ...un universo cuántico de energía, vibración y tal... ...luego... ...Nirvana... ...acabo de enlazarlos todos las novelas... ...a ver si los lectores lo advierten... ...lo he enlazado con la primera novela... ...para que vea que todos estamos conectados... ...en este universo... ...que me gusta liarla... ...en plena promoción de Nirvana... ...ya tiene nuevo proyecto literario... ...en el que está trabajando... ...y con el que nos sorprenderá próximamente... ...bueno, tú sabes que lo terminé... ...cuando en el confinamiento ¿no?... ...en ese momento la presenté a varias editoriales... ...Planeta se interesó por él... ...y me hizo... ...bueno, me hizo hacer 20.000 cambios... ...me proponía... ...la propuesta que me hicieron... ...que a ellos les gustaban un poco... ...los experimentos estos de Historia de Sansara... ...que lo hiciera una trilogía... ...que lo redujera a 450 páginas... ...el libro eran 1.200... ...o sea, gracias a la Editorial Planeta... ...se quedaron en la mitad... ...jajaja... ...y claro, ellos me... ...me estuvieron mareando un poco... ...cuando llegó lo del confinamiento... ...con que no se podía hacer presentaciones... ...con que estaban apostando ahora... ...por otro tipo de gente... ...lo abría a otras editoriales... ...he tenido muchas ofertas... ...incluso de Begin Random House... ...la quinta editorial más grande del mundo... ...pero también con ellos adquieres... ...una dimensión más grande... ...pero también una... ...te tienes que involucrar mucho más... ...y yo físicamente ahora no puedo... ...comprometerme a todos los compromisos... ...que eso conllevaba... ...entonces decidí que con Aliar... ...había confianza, había feeling... ...yo debería de estar esta semana... ...haciendo presentaciones en Cádiz... ...la está haciendo por mí... ...el editor... ...y así me permite actuar con más libertad... ...a mi ritmo... ...debido a que tú sabes... ...por mi enfermedad ¿no?... ...no me podía comprometer... ...en la Feria de Madrid... ...Barcelona tienes que estar... ...y no sé qué tienes que estar... ...y no sé qué tienes que ir... ...y bueno... ...me pusieron la cabeza así ¿no?... ...también hablaron de un proyecto... ...de una película, en fin... ...que parecía todo muy bonito... ...pero iba aplazándose... ...y yo lo que quiero es escribir... ...entonces yo mientras ellos... ...ellos me iban aplazando... ...yo empiezo una novela... ...pero claro... ...no podía escribir... ...si tenía todas estas cosas pendientes... ...digo tengo que terminar esto... ...para seguir... ...que es lo que a mí me gusta... ...a mí me gusta vender... ...me gusta escribir... ...y afortunadamente... ...pues esta novela ya tengo... ...me la editan... ...me la promocionan... ...no me va a costar nada... ...y ya tengo... ...hecho toda la... ...o sea que ahora estoy comprometida... ...a terminar la novela en unos meses... ...y es un thriller... ...va a ser un thriller así... ...psicológico... ...sobre... ...de extorsión de las personalidades... ...y cosas así... ...esa novela gestada durante el confinamiento... ...y que publica Aliar Ediciones... ...será presentada el próximo miércoles... ...en el Auditorio de Salobreña... ...a las nueve de la noche... ...y decirle a todo el mundo... ...que estaría por supuesto invitado... ...que me encantaría... ...estar allí con ellos... ...y me encantaría... ...pues tener la oportunidad... ...hablar con los lectores... ...y tener... ...creo... ...creo que es el discurso más bonito... ...que se puede hacer después de escribir un libro ¿no?... ...y... 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 Gracias.